Hola, bienvenido al manual estudiante de Canaway. En este video te mostraré cómo crear tu cuenta de Canaway. Ve al buscador y escribe canaway.com Una vez que te cargue la página principal, ve al botón de registrarse que se encuentra en la parte superior derecha de la página y le das clic. Para crear tu cuenta deberás completar todos los datos personales que te solicitan, nombre y apellido, tu correo electrónico. Asegúrate de que puedas acceder a tu cuenta de correo electrónico. A esa dirección es que llegará toda la información de parte de Canaway. Ahora crea tu contraseña. No te olvides de guardarla para poder acceder a la cuenta en un futuro. Vuelve a escribir la contraseña para confirmar. Y por último, revisa los términos y condiciones dando clic al link. Y si estás de acuerdo, dale a marcar en el cuadro. Te aparecerá un check. Una vez completado todos los datos, dale clic a registrarme. Tu cuenta está creada. Esta es la página principal de tu cuenta de Canaway. Aquí podrás ver el panel de información con accesos directos a los canales más importantes. Como método de confirmación, verifica si recibiste un correo de Canaway Academy. Si no lo encuentras en tu bandeja de entrada, revisa tu carpeta de spam. El correo de confirmación tendrá el siguiente mensaje de bienvenida, que incluye la información de tus credenciales. ¡Ya tienes tu cuenta creada! Espero que este video te haya ayudado. Canaway Academy. Educación canadiense a tu alcance.